Demi Lovato habla sobre sus adicciones en el single, Sober, Demi Lovato sorprendió al internet esta mañana cuando lanzó, sin previo aviso, un nuevo single, Sober, en el que se abre respecto a sus antiguos problemas con las adicciones. Mientras canta sobre un piano, Lovato se lamenta, mamá, lo siento mucho, ya no estoy sobria, papá, por favor, perdóname por los tragos que tiré al piso. Son los que nunca me abandonaron, ya caminamos este camino. Lo siento mucho, ya no estoy sobria. Anteriormente, Lovato habló sobre sus luchas contra el alcohol y el uso de drogas, especialmente en el documental Simply Complicated, que le regala a los fans un vistazo dentro de la vida personal de la cantante. En marzo, la cantante celebró su sexto año de sobriedad en Los Ángeles, cuando le dijo a una multitud durante un show, Gracias por salvarme la vida, una publicación compartida por Demi Lovato, arroba de Lovato, el 21 de junio de 2018 a las 7 y 36 PDT, una publicación compartida por Demi Lovato, arroba de Lovato, el 18 de junio de 2018 a las 9 y 1 PDT Fuente, Bilbo Ardaros Demi Lovato Soberarte y Espectáculos.